Se da la partida de la novena del programa. Queda en el último lugar a tres cuerpos, Wormachin. Va saliendo a tomar la punta por el centro de la pista, Thanos. Va sacando cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar se acomoda, Alabama. Tercera, Liara. Luego, Diana Troy. A continuación se ubica, Gran Mijael. A tres cuerpos, Tommy Calla. Luego, Olava Winning. Así recorren los primeros 400 metros con Thanos en punta. Tanos lleva dos cuerpos de ventaja. Segunda en la baranda, Liara. A cabeza, pasando por fuera, Alabama. Luego han dejado a Gran Mijael. A continuación, por dentro, lo viene haciendo Tommy Calla de la mano de Diana Troy. Van llegando así a la altura de los últimos 1.200 metros. En la punta, Tanos. Lleva un cuerpo de ventaja, Liara. Pasado al segundo lugar a medio cuerpo en la baranda, Tommy Calla. Luego, Alabama. A continuación, Diana Troy. Gran Mijael. Más atrás, Olava Winning. Bandera. De colero, War Machine. Van llegando así a la altura de los últimos 1.900 metros con Thanos en punta. Thanos, un cuerpo de ventaja. Segunda, Liara. En la baranda, Tommy Calla. Cabeza, tercera. Cuarto, pasando abierto, Olava Winning. Luego, Diana Troy. Alabama. Gran Mijael. Bandera y War Machine. Se van acercando a la altura de los últimos 1.600 metros con Thanos en punta. Tres cuartos de cuerpo sobre Liara. A cabeza, pegada a la baranda, lo viene haciendo Tommy Calla. Recta final de la novena del programa. Apareció Tommy Calla por dentro dominando. Tommy Calla, un pescuezo. Le cae Liara por fuera. Por el medio de ambos lo viene haciendo Thanos. Luego, Lava Winning. En los últimos 300. Liara por fuera alcanza y domina cabeza. Thanos que regresa. Encima, Tommy Calla. En los últimos 120. Liara por fuera dominado. Liara, un cuerpo sobre Thanos. En los últimos 20. Liara, primera. Cuerpo y medio. En el segundo lugar para Thanos. A cabeza, Tommy Calla. Llegaron. Luego, Lava Winning. Gran Mijael. Diana Troy. Bandera. War Machine. Gana la novena del programa. El número tres, Liara. Con la monta del jinete, José Reyes. San Goto. ikkis. Ernest. Mesopotata. Los debates. 投 прыattas. Los debates. ем